¿Cómo te va, Vale? Mira, un gusto. Mientras pueda ayudar, y ya te dije que vamos a tratar de organizar, esperate que me normalice un poco, y organizar unas charlas para todo el tema este de parasitosis y un montón de cosas que los papás tienen que saber, que presumen, pero en realidad no saben cómo se presentan y cómo deben ser tratados. Y bueno, vamos a tratar de hacer algunos módulos para educar a la población en cómo, qué es lo que tiene que, que se puede prevenir en sus hijos, consultando a su pediatra, obviamente. Bueno, dentro de todo lo que tenemos para preguntar hoy, vamos a tratar de resumir, ¿no? Porque sabemos que el tiempo es breve. Boca, mano y pie, ¿así se llama la enfermedad? Síndrome mano-pie-boca. Síndrome mano-pie-boca es algo bastante común, es algo que también hemos visto en estos días. Este, aparece en niños, en general, más o menos desde los dos años hasta los seis años. Este, es una afección viral, provocada por un virus, Kauzaki. Son nombres raros, pero esos virus, este, si vos me preguntás, ¿de dónde aparecen? ¿Cómo se contagian los chicos? No sé, ¿se contagian de unos a otros? El contagio es por saliva, por, este, los chicos en general por ahí van al jardín o van a las escuelas, entonces comparten vasos, comparten lápices y todas esas cosas y como la mayoría de las enfermedades virales se transmiten así, este, es muy fácil de contagiarse. El chico empieza con un cuadro por ahí febril, un cuadro febril y le empieza a molestar en general la boca. Entonces la madre dice, uy, mira, tiene llaguitas en la boca. Entonces aparecen como aftas en la boca, llaguitas que se hacen grandes en los labios y en la parte interna de la boca y afloran también. Este, y después aparece un rash eructivo que puede aparecer en el resto del cuerpo, así esparcido, como maculopápulas, y aparecen, lo característica es que aparece, se llama mano, pie, boca, porque aparecen en la palma de la mano y en la planta de los pies, aparecen como ampollitas, ampollitas similares a las de la varicela pero son mucho más pequeñas. Entonces, coinciden con que tienen en las tres ubicaciones, en la mano, en la mano, en la pie y en la boca, pero también puede aparecer en el resto del cuerpo como un zarpullido pequeño, no tipo ampollar, pero es todo lo mismo. Así que, bueno, el transcurso de esta afección dura aproximadamente una semana y se va. Sí, este cuadro afecta a más niños menores de 5 años, dice. Más niños menores de 5 años, exactamente. Bueno, todo lo que decía, doctora, para tener en cuenta, porque justamente estaba dando pie a los síntomas, que es muy importante, a veces uno no le da, o le resta importancia a ciertas cuestiones. Claro, le resta importancia a ciertas cuestiones y sobre todo hay que tener en cuenta, cuando los chicos presentan estas manifestaciones, los chicos no hay que mandarlos al jardín. La mamá tendrá que trabajar, tendrá que hacer sus tareas, pero el chico no puede ir al jardín porque contagia a los otros compañeritos. Así que eso es muy importante. Y no nos olvidemos que tanto los jardines de infantes como las salitas donde los chicos van a jugar, las guarderías, digamos, son lugares de contención de los chicos para que su mamá trabajen, cosa que me parece bien, pero cuando están enfermos o tienen mucha tos o tienen estos síntomas, como también se brotan de varicela, porque ahora va a venir la época de la varicela, no tienen que mandarlos al jardín porque los chicos se contagian por la misma vía. La vía no es de ampolla a ampolla, la vía es oral. Saliva, 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 entonces los chicos hablen, hablan, se ríen, chupan un lápiz, toman del mismo vaso y demás y se contagian. Entonces hay que tener en cuenta que hay que ser solidario con el otro y a nadie le gusta que el otro hijo enferme al suyo, así que tratemos de tratar de evitarlo. Pero este es un caso en el cual el tratamiento que requiere en general es si tiene prurito, le pica, que su pediatra le administre algún antipruriginoso para que no se lastime y nada más. Pero en general no producen demasiado prurito. Es más, el efecto que causa verlo con las ampollas, es porque el tema del rascado hace que se pueda llegar a infectar. Tanto con la varicera pasa exactamente lo mismo. Un tema de interés también, pasar a las Pascuas, doctora, tuvo muchas consultas, hubo mucha gente que comió en exceso, sobre todo niños, ¿no? Pero vemos que a veces se traslada al grupo familiar. Sí, no, en realidad no, porque aparte estuve un poco ausente, pero en realidad sí, los chicos, los padres aprendieron a, digamos, separarle las raciones, digamos, de los chocolates, las golosinas y demás. Entonces se las distribuyen en varios días. Entonces el niño que por ahí ha comido mucho chocolate y no está habituado a ello, ha mezclado con otras cosas y demás, por ahí han venido consultas de chicos con distensión abdominal, dolor de panza y demás, y tienen por ahí el dolor de panza. Siempre cuando hay un dolor abdominal en un chico, que mamá me duele la panza y la tiene distendida o ha tenido un vómito, siempre hay que tocarles el abdomen, ¿eh? Porque uno le echa la culpa que comió esto, que comió otra frita, que comió esto, que comió lo otro, y a veces no es eso. Entonces hay que descartar siempre tocando la panza, para descartar que no haya una apendicitis u otra patología. Y después, bueno, si hay distensión abdominal, hay que indicarle más que a un antiespasmódico que vaya y que se siente en su inodorito y que haga lo que tiene que hacer, que entonces con todo eso va a pasar, que son medidas sencillas.